Seguimos con la sección de Zona Cina y ahora vamos con el largometraje aquí a las puertas del Cine Albéniz como es el increíble Fin de Menguante y ahora tenemos a la protagonista, Iria del Río. ¿Qué tal, Iria? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal la acogida en Málaga? Pues perfecto, acabo de llegar de Barcelona volando, o sea, ha sido como... Acabo de llegar, acabo de poner un pie aquí y bien, o sea, nos acompaña Málaga con un tiempo increíble y acaba de empezar la película. Feliz, feliz de estar aquí, la verdad, muy contenta. Y cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó del guión cuando te lo mandaron por primera vez? Pues lo que más me impactó es que lo primero que pensé fue que el actor o la actriz que hiciera ese personaje, porque yo cuando leí el guión por primera vez no sabía que iba a interpretar a Alba, entonces cuando lo leí pensé, ostras, esto es un reto a nivel interpretativo muy grande. Eso es cuando me ofreció el papel de Alba, bueno, me vino un pequeño susto de entrada, pero me lancé sin pensarlo porque es un bombón de personaje. Pero bueno, como actor sí que creo que es un reto porque el tema de los bucles temporales y el tema del racco emocional a la hora de rodar, como nunca rodamos normalmente, no se rueda en una cronología, digamos, que siga como la que sigue en el guión, bueno, pues conlleva que tengas muy, muy claro de dónde vienes y a dónde vas, de cosas que todavía no he rodado, entonces a nivel del racco emocional era un reto bastante importante. Pero bueno, creo que entre todos lo hemos sacado adelante. ¿Y qué tal ha sido trabajar con John? Pues trabajar con John ha sido genial, la verdad. O sea, John y yo tenemos la misma edad, o sea, es como, pertenecemos a la misma generación, entonces había algo que él tenía muy claro de lo que quería contar a nivel generacional y yo también lo tenía muy claro. Creo que los dos nos hemos aportado ideas y ha habido una escucha constante siempre, o sea, John siempre ha escuchado las propuestas que yo tenía que hacerle y he escuchado las que él, evidentemente, como director tenía que hacerme a mí. Yo creo que ha sido un trabajo muy en equipo, de verdad, ¿sabes? Es que no siempre ocurre. Y en este caso ha sido un placer trabajar con él, la verdad. Bueno, y anteriormente ya habías trabajado con Nadia, o sea, que ya será como en familia todo. Sí, total. Es que Nadia es como una hermana para mí. Sí, sí. No sé qué pasa, el primer proyecto que hicimos juntas fue Amar en Tiempos Revueltos, en Televisión Española, y yo recuerdo la última secuencia que rodamos, en la que muy emotivamente yo le dije, Nadia, igual esta es la última secuencia que hacemos en nuestra vida juntas como actrices, porque tampoco tienes por qué coincidir tanto, ¿no? Y luego vinieron las chicas del cable, y fue como, ostras, ¿no? Volvemos a coincidir. Y ahora ha venido el increíble fin de mi encuentro. Entonces yo, trabajar con Nadia, pues qué te voy a decir, o sea, es como un placer increíble. No solo porque la amo como persona y como amiga, sino también como actriz y como profesional. Así que, feliz, muy contenta. Y bueno, esta noche es el estreno, y bueno, ¿qué piensas que va a esperar la audiencia? ¿Qué se espera? Sinceramente no sé qué espera la audiencia o la gente que haya podido leer cositas de la peli por ahí. Yo espero que les sorprenda gratamente, que pasen un buen rato, y sobre todo que la gente de mi generación, de nuestra generación, se sienta identificada. Quizá eso es a lo que más me gustaría aspirar, ¿no? Que a un micro momentos entiendo perfectamente lo que ya lo está sintiendo y lo que está pasando en la película. Que guste mucho. Pues seguro que sí, así que muchísima suerte. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos con este largometraje de Zona Cine, de El increíble fin de Menguante, y ahora estamos con el director, John Miquel, el otro coprotagonista, Adam Quintero, y Nadia Santiago. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal la acogida en Málaga? Bueno, por ahora muy bien, estamos muy contentos. Es un regalo estar aquí como primer escaparate para la película, así que disfrutándolo muchísimo, esperando que guste. Total, estamos felices. Y además es que Málaga siempre se vuelca muchísimo con el festival y la verdad que es un regalo, es un sueño. Y bueno, John, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo empezó todo? Pues bueno, un poco en parte por mi afición a las películas de bucles temporales, como atrapan el tiempo, pero después un poco de la necesidad de hablar un poco, de abordar este retrato generacional de nosotros muy de aquí y muy de ahora y encontrar en ese mecanismo los bucles temporales, la metáfora perfecta para poder explorar este problema. Y Adam, ¿qué fue lo que más te impactó del guión la primera vez que lo leíste? Bueno, el hecho de que es un bucle, aunque se haya repetido muchas veces, pero que sea una cuenta atrás, a su vez. O sea, que se vaya cortando el tiempo que tiene la protagonista para acometer lo que va a intentar hacer. Y nadie, bueno, tú que has hecho también proyectos muy grandes, ¿qué tal ha sido este proyecto? Pues ha sido un caramelito, la verdad, porque desde el minuto uno que me leí el guión me pareció muy, muy, muy original y muy diferente a lo que había leído hasta ahora. Y el que yo de repente me lo propusiera, además me sacaba mucho de un personaje que llevo haciendo también mucho tiempo, las chicas del cable, que es Marga, era un personaje mucho más gambero, mucho más macarra, me apetecía mucho. Y me gustó porque éramos un equipo muy abierto a explorar también. Entonces a mí estaba también involucrada en la creación del personaje, sobre todo físicamente, y con Julia, la maquilladora y la peluquera y con John, construimos a Sira y eso me encantó, porque nunca había construido un personaje tan de cerca. Normalmente ya te lo dan y él estaba abierto a proponer, ¿no?, a proposiciones y eso me gustó mucho. Y ha sido un lujazo volver a trabajar con Iria, me imagino. Te voy a contar, es que Iria es mi hermana en la vida, entonces, por supuesto, me emociona el que estemos todos aquí apoyándola, porque la verdad que ha hecho un trabajazo en la peli increíble y lleva todo el pesazo y no es fácil, y lo defiende, pero vamos, con la gorra. ¿Y cuál ha sido la complicación más dura, digamos, de todo el proceso? Pues quizá en rodaje el hecho de que, al ser una película de bucles temporales, se repiten escenas muy parecidas, lo cual puede parecer más sencillo de rodar, pero en realidad tiene una dificultad añadida, que es que cada vez es distinto y, por ejemplo, el personaje protagonista tiene que saber muy bien en qué momento estaba, en cada momento, qué le ha pasado antes, qué ha pasado después, porque en el cine rodamos todo en desorden, según localizaciones. Entonces, ubicarlo, tener un mapa muy completo, emocional, de dónde venimos, a dónde vamos y todo eso, fue uno de los grandes retos. Pero, por suerte, yo creo que lo preparamos bien y lo supimos solventar. Y bueno, vamos a adelantarnos un poco, bueno, futuro más bien presente, ¿qué proyectos tenéis después de esto ahora? Bueno, tengo un par de proyectos, no puedo dar el nombre de uno, el otro es simplemente una película que se llama Remember Me, y nada, en Instinto también, tengo ahí una pequeña participación, que se ha estrenado aquí en el Festival de Málaga, y nada más. Yo tengo varios proyectos que estaba desarrollando en paralelo al Increíble Finde, y bueno, me centré en esta peli y ahora con muchas ganas de retomarlos, y a ver si me dan luz verde rápido, y podemos seguir contando historias. ¿Y tú ya? Pues terminar Las Chicas del Cable, la cuarta temporada, que la termino ya, y luego tengo algo por ahí que tampoco se puede decir, y yo tengo una productora muy pequeñita que se llama La Breve Historia, junto con dos amigos, y estamos ahí jugando un rato, a ver qué sale. Bueno, yo ya estoy en estreno con mucha ilusión, me imagino, ¿qué pensáis que va a decir la audiencia? ¿Qué significado pensáis, qué debate queréis generar? ¿O qué esperáis, digamos? Lo que me gustaría es que la gente sepa apreciar que hemos intentado entre todos construir una película honesta, sincera, que es entretenida por toda la trama de los bucles, pero al mismo tiempo que se motiva y que se la lleven a casa, que te entretenga y te haga pensar. Pues seguro que nos vais a hacer pensar mucho, muchísima suerte y muchas gracias. Seguimos con más protagonistas de este largometraje, el increíble Fin de Menguante, y estamos con Jimmy Castro, Adrián Expuesto y Irene Ruiz. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, ¿qué tal la acogida en Málaga? Maravillosa, como siempre. Málaga recibe siempre con los ojos abiertos, con sonrisas gigantescas, y encima con muy buen tiempo ahora mismo. Sí, sí, Málaga da gusto. Uno se baja del tren y huele a mar, aunque no esté tan cerca, pero da gusto, da gusto venir. Sí, sí. Estoy deseando que llegue esta noche y cenar. ¿Y qué fue lo que más os impactó a cada uno de vuestro personaje del guión cuando lo leíste en la primera vez? Bueno, impactar, más que impactar, a mí es lo que me gustó, ¿no? A mí me gustó mucho. Aparte de mi personaje, yo creo, de toda la historia, lo que cuentan cada uno de los personajes, porque son muy diferentes todos entre sí, y yo creo que entre todos hacemos un personaje, que somos los que dividamos un poco a la idea, que es la que lleva el timón de todo esto. Más que impactar, me impactó la historia. Que sí, que en esta historia además se vea también reflejado una crisis existencial que creo que tiene que ver mucho con una generación en la que nos encontramos, generación en donde las amistades que uno ha tenido desde siempre empiezan a cambiar, en donde se hace cada vez más complicada incluso la comunicación, en donde es más complicado acercarse a las personas, y en donde con eso a veces no nos damos cuenta de que el tiempo pasa y no nos damos tiempo, y deberíamos plantearnos más qué pasaría si el tiempo se acabase. Sí, es como cada personaje representa a ese tipo de personas en los 30, en esta crisis de los 30, afrontando la vida de maneras bastante diferentes, enfrentándose a situaciones que te llegan en estos momentos personales, familiares, amorosas, pues la protagonista lo hace de una manera, nuestros personajes que son pareja lo hacen de una manera totalmente diferente, el suyo, entonces es como ver cuántos tipos de personas hay y en esta especie de abismo vital que son los 28, 30 y pocos. ¿Y cómo ha sido trabajar con rosas conocidos como Iria y Nadia? Pues un placer, o sea, siendo conocidos o no, yo creo que nos hemos tratado todos, hemos sido un grupo totalmente como ser en la peli. Sí, el rodaje fue en una casita todo un mes entero, y aquello era como las colonias, ¿no? Sí. Fue muy divertido. Yo con Nadia ya había trabajado, hacía como cuatro años, y es la mejor compañera que una actriz puede desear, y a Iria la conocí para este proyecto, a Jimmy también lo conocía, y ha sido increíble volver a trabajar juntos. Sí, desde el primer momento en el que nos juntamos, que tuvimos la oportunidad de poder hacer lecturas antes, de ensayar antes de la película, se veía venir que el grupo era maravilloso, y Nadia y Iria son unas máquinas, igual que Adrián, igual que Irene, igual que Adam, igual Adam, por lo menos. O sea, un poco más, un poco menos. Y encima es eso, nos hemos metido ahí en un viaje, capitaneados por John Miquel Caballero, que no puede tener más talento, y afortunadamente se ha hecho una muy buena piña en donde tanto el equipo técnico y artístico compartíamos este amor por el cine y que nos ha traído a este maravilloso festival. Y seguro que os volveremos a ver pronto. ¿Qué proyectos tenéis ahora después de este fin de... Yo estoy con teatro en Barcelona, y por ahora hasta que me acabe el teatro no tengo tiempo para hacer nada más. Algún corto, algún fin de semana, algún colega, pero ya está. Y no sé, vosotros, ¿qué tal? Sí, yo estreno mañana en la nueva temporada de Allí Abajo, empieza en Antena 3, va a ser una temporada súper divertida con nuevas incorporaciones, entre las que me incluyo, y estaré a partir del 28 de marzo en el Teatro Español con Miss Dalloway de Carmen Portacheri. Yo he estado con dos espectáculos en cartel hasta hace poco, que seguimos de gira con ellos, y temporada que viene, y bueno, Ana de Díaz acaba de estrenar en Filmin, que vinimos el año pasado a sección oficial con esta película, entonces también es muy bonito ver que siguen teniendo mucha vida, y con mis clases, que yo también soy profesora de interpretación, así que ahí sigo. ¿Cuál está profesora? ¿Cuál está profesora? Soy informal, como mi personaje, una chica formal que mira por su futuro. Bueno, pues hoy se estrena, así que muchísima suerte, toda la suerte. ¿Te vas a meter a verla? ¿Os vais a meter a verla? Sí, eso es bueno. Muchas gracias. Ojalá le guste al público, y se diviertas, se emocione, y viaje, sobre todo con Iria, pero con todo. Sí, que viaje con toda la película, ha sido una película hecha con mucho amor, vais a ver encima la mano, la mano que tiene Soberbia, John Miquel Caballero, detrás de la cámara, y vais a disfrutar mucho del increíble cine volante. Y acordaros que esto no es un bucle, que es una cuenta atrás. Y que se estrena en cines el 10 de mayo, que no se lo veos aquí, o sea, que el estreno es como bastante inminente, y eso también está muy bien, a ver si Málaga ha dado un impulso. Pues seguro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Gracias.